Baby, si estás sola, yo paso a buscarte Porque nadie conduce en tu cuerpo como yo Cuando tú estés mal, voy a raptarte A un lugar donde solo seamos tú y yo Baby, si estás sola, yo paso a buscarte Porque nadie conduce en tu cuerpo como yo Cuando tú estés mal, voy a raptarte A un lugar donde solo seamos tú y yo Todo el tiempo ya no importa más Si solo tú me pides más y me vuelves loco la gana de comerte Baby, dime si es verdad y te llevo a la intimidad Y más es tu víctima, así sé que no perdona Tienes el poder que me debilita Oye, bebé, eres mi kriptonita Es un carrusel que si te montas no te quita I'm crazy for you, the moon, iluminando mis noches más oscuras Tú eres mi pena y al lado de la cura Y ninguna como tú, con tan pesada cruz Es una malvada y para ella es una virtud Y ninguna como tú, con tan pesada cruz Es una malvada y para ella es una virtud Y ninguna como tú, con tan pesada cruz Es una malvada y para ella es una virtud Baby, si estás sola, yo paso a buscarte Porque nadie conduce en tu cuerpo como yo Cuando estés mal, voy a raptarte A un lugar donde solo seamos tú y yo Cuando estés sola, yo paso a buscarte Porque nadie conduce en tu cuerpo como yo Cuando estés mal, voy a raptarte A un lugar donde solo seamos tú y yo Con el tiempo ya no importe más Si solo tú me pides más Y me vuelves loco con la gana de comerte toda Baby, dime si es verdad y te llevo a la intimidad Y más es tu víctima, así sé que no perdona Tengo de esos venenos y de esos camas ven de falla Pisando sus terrenos, entrando en los infernos Al infierno de esos besos me entrego Y así me quita la vida y la debo la luego Mejor dejo de olvidar que por lejos que pueda estar Esos besos no me van a fallar No me van a fallar No me van a fallar Dime no habrá filosofía Mi tú dices Dime no rapo Gracias por ver el video.